¡Muy buenas a todos! Aquí el Ipapapu8games, un nuevo video de... ¡Katawa Shoujo! Y bueno chicos, esto va a sonar raro, pero no lo vamos a continuar después del capítulo anterior. ¿A qué me refiero? Que, en efecto chicos, como suponía, como más de alguno también suponía, al darle, forzarme a correr más, dejamos de lado la ruta de Lili y Hanako. Lo cual no me agrada mucho, porque yo quiero terminar con una de esas dos, de preferencia con Hanako, pero no me desagradaría nada terminar también con esta Lili. Así que, chicos, en este capítulo voy a cargar la siguiente opción, la cual ya la cargué un poquito fuera de cámaras para ver qué tanto cambiaba, y si sí cambiaba, y sí que cambia mucho. El cual, por cierto chicos, me sabe bastante mal elegir esa ruta, pero todo sea por Hanako. Ahorita van a ver a lo que me refiero, el por qué me duele dejar esa... El por qué me duele elegir esa ruta, tomarlo con calma. Dejo ir a Amy a su propio paso, y ella no muestra piedad, adelantándose media vuelta en un instante. No la culpo. Quiero decir, no es como si estuviera poniendo algún tipo de pelea verdadera aquí, ¿no? En cambio, solo estoy corriendo a un ritmo constante, que es lo que debería de estar haciendo, ¿cierto? No hay necesidad de andar forzando mis límites en esta etapa del juego. Dios, ¿acaso esto vale la pena? Cuando terminamos la segunda vuelta, me detengo de nuevo. Amy continúa, y casi me parece que está decepcionada. Bien, eso es estúpido. No tengo nada que probarle. Ahora que lo pienso, no tengo nada que probarme a mí mismo tampoco. Estoy bien tal y como estoy. Y lo que no soy es un corredor. Esto probablemente fue una mala idea. Tal vez haya algo más que pueda hacer en lugar de esto. Levantarse así de temprano apesta, de todas formas. Debe haber otra manera de mantenerse saludable. Esto es lo que no me gustó. Que este tipo como que se va de un extremo a otro. Le doy adelante. Yo quería simplemente que corriera, no sé, la segunda vuelta. Lo cual lo hizo. Que yo creo que estaba bien. O sea, forzarse a terminar la vuelta. Y no, el tipo se emocionó y fue por la tercera. Y pues casi se muere. Y ahorita se siente decepcionado nada más por correr la segunda. Lo cual está perfecto. Pero como él no está a gusto, va a dejar de plano. Correr. No sé, no me gusta que se vaya de un extremo a otro. Pero bueno, así hicieron a nuestro personaje. En fin. Caminar tal vez. Agradables caminatas por la tarde. Sí. Eso suena bien. Correr no es para mí. A ver chicos, esperen. Ahí está. Le subí un poquito el sonido del juego. Porque hubo un suscriptor que dijo que las novelas visuales para él le gusta. Que la música se escuche de fondo. Y mi música, digo, y mi voz se escuche ahí quedito narrando. Como que se le hace relajante. Y realmente sí, esas son las novelas visuales en videos. Que te relajen. Me despido de Emi con la mano y regreso a mi habitación. Pensaré en algo más en otro momento. De regreso a mi habitación, lo primero que veo es la familiar hilera de frascos con medicamentos alineados sobre mi guardarropa. Y me deprime. Como es usual. Es molesto. Pensé que estaba bien. Pensé que había hecho las pasas con esto. Que lo había superado. Pero lo que en verdad hice fue permitirme olvidar que tengo un problema. Estar aquí ciertamente me recuerda la realidad. Y tratar de pelear contra ella solo lastima. Reflexionar sobre ello no hará gran cosa. Ya he hecho esto antes. Durante meses. Parece que es tiempo de superarlo. Si me concedo olvidar que mi vida definitivamente no será tan larga como la de los demás. No llegaré a ninguna parte. Mi vida puede ser diferente de las demás. Pero es una vida en progreso. Así es como lo racionalizaré. De un trago tomo el puñado usual de pastillas. Intentando empujar fuera de mi cabeza el repentino sentimiento lúgubre. Esto me... Entonces me preparo para salir temprano a clases. Como de costumbre. Al salir al pasillo. Noto a Kenji viniendo desde la esquina de este. Sigilosamente. Dirigiéndose a su habitación con una gran bolsa. Mientras escabulle delante de mi. Sin hacer ruido como un ninja escondiéndose a plena vista. Decido llamarlo. ¡Hey! Da un salto. Al sonido de mi voz. ¡Oh! ¿Qué tal viejo? No me di cuenta de que estabas ahí. Estoy muy cansado. Creo que más bien no me vio. Pero ese no es el problema. ¿Dónde estuviste tan temprano? ¿De compras? Nah. No estuve de compras. Algunas veces tengo que visitar... Al maestro de matemáticas. ¡Ah! Estos son tus defensivos. Sí. Pensé que sería una buena idea averiguar cuándo sería el siguiente examen. Ya que... Te dice por adelantado si quieres saber. Y entonces... ¿Qué hay en la bolsa? Se me ocurrió ir de compras mientras estaba afuera. Necesito suministros para continuar la pelea contra la... ¡Basta con inspiración feminista! Ahí está el Kenji que todos conocemos. Joder. Claro que sí. Ah. Muy bien. Creí que no salías. Ahora lleva un sombrero. Decido no señalar el hecho de que no lleva un sombrero. Un silencio incómodo se asienta entre nosotros y entonces Kenji lo rompe empujando su puerta lentamente. Lanzando un chirrido al aire que solo... Acresenta la incomodidad del momento. Deja la bolsa dentro de su cuarto y cierra la puerta. Me sorprende que te hayas desviado de tu camino para averiguar la fecha de un examen. Tratar de tomar ventaja de una oportunidad para estudiar es bastante diligente. Yo nunca estudio. Oh. Solo quería saber qué día era el siguiente examen. Aún tengo que tomarlo. Necesito saber de antemano para saber qué día no puedo faltar a clases. Usualmente manda actualizaciones de esa basura por teléfono. Así que tuve que salir y averiguar. ¿Y por qué tienes que salir cuando puedes saberlo con tu teléfono? No traigo teléfono. ¿A qué te refieres con que no traes un teléfono? ¿Quieres decir que lo dejas en casa? Nah, no uso teléfonos. No tengo teléfono. Teléfonos. No tengo teléfono. ¿Por qué no tienes teléfono? ¿Cómo puedes no tener teléfono? ¿Ningún teléfono? ¿Nada? Solo no me gustan los teléfonos. De hecho, me dan un poco de miedo. No sé por qué. Creo que es algún tipo de trauma reprimido. Pero básicamente, cuando escucho un teléfono, me pongo nervioso. Es mi más oscuro secreto. Tengo dos teorías sobre eso. O tengo algún temor de recibir alguna llamada mortal, indefinida y ominosa, capaz de alterar mi vida. O fui golpeado con un teléfono en el pasado. Golpeando, golpeado tan fuerte que no puedo recordarlo. Golpeado en la cabeza. Bueno, ¿Dónde más podría ser golpeado con un teléfono para hacerme incapaz de recordarlo? ¿El culo? Inesperadamente lógico. Ahora me siento muy deprimido. Pero sintiendo que esta conversación está más o menos acabada, Kenji abre su puerta de nuevo y se prepara para entrar. Bueno, me voy a dormir, mi amigo. Que disfrutes. Las clases van a empezar en 20 minutos. Ya hice algo por hoy. Demasiado cansado para ir a la escuela. Oye, ¿necesitas algo de balsamo labial? Compré dos por accidente, porque pensé que la tienda había empezado a vender baterías dobles a individuales. Vale. Gracias, pero no gracias. Viejo, como sea. No había entendido lo del labial, pero ya después lo entendí, porque se parecen, es ciego, en fin. Creo que soy el único que no lo había entendido, así que no hace falta que lo explique. Entra velozmente a su guarida, permitiéndome al fin ir a clase. Vale, a ver qué pasa. A ver si sigue Hanako, por favor, dime que sigue Hanako. Para variar, no me encuentro entre los primeros en venir a clases de la mañana. A las clases de la mañana. En cambio, casi todos parecen estar aquí. Reconozco a la mayoría de mi grupo por sus caras ahora, aunque sus nombres todavía se me escapan. La clase prosigue con soltura. Creo que empiezo a entrar en el ritmo de la escuela. Incluso, me he dejado de preocupar por tomar notas y ser por demás atento. A ver, está bien que te vayas acostumbrando a la escuela, pero tampoco te hagas así con chisme, o sea, descuidado. Los primeros días estaba bastante tenso en clase. Mutou termina temprano su lección sobre la electricidad, pero continúa sin pausa sobre el festival. Y bien, como ustedes saben, el festival es pasado mañana. Espero que los proyectos de todo mundo sean exitosos este año. Por cierto, chicos, la teoría que dije, que a lo mejor cuando llegara el festival, acababa el juego, no. De hecho, hubo un suscriptor que me dijo que me faltaba mucho más de lo que yo pensaba. Me dijo que era el festival, luego era otra cosa, luego otra cosa, y creo luego otra cosa. Así que esta novela visual va a durar aproximadamente unos 60 capítulos. Creo yo. Y bien, como ustedes saben, el festival es pasado mañana. Espero que los proyectos de todo mundo sean exitosos este año. Que pasen un buen rato, pero también vengan el domingo. Por favor, tengan el significado de este festival en mente. Juegos y comida frita. Todos estallan de risa, y yo también. ¿Dejabú? Sí, gracias, Mikado. Pero lo que me refiero es más del... Vale, vale, vale. Es que esto había pasado después de que nos habíamos casi infartado, ¿no? Y nos habíamos ido a la azotea. Vale, entonces no hace falta que lea esto, creo. Mutuo reflexiona por un momento, pero como casi nadie parece prestar la atención, se da por vencido y se sienta. El corredor está lleno, o tan lleno como los corredores en esta escuela pueden estar. La mayoría de los estudiantes parece dirigirse a la cafetería. Vale, aparece Emi, Emi, abrázame con Chizumai. Yo ya estaba deprimido porque pensé que Emi había salido de nuestra vida, ¿saben? Como ya ni íbamos a ir a correr, pensé que ya nunca más la íbamos a ver. Pero bueno, Hizao, te haré por una sola y única vez una super extra especial oferta para el almuerzo. Los almuerzos caseros de Emi, y el privilegio de disfrutarlos en privado con dos tremendas hermosuras. Su venta excesivamente coqueta hace eco por el corredor. Una hazaña notable, ya que está lleno de gente. Emi hace una confiada pose como si fuera un intento de vencer su propia ridiculez, inflando su muy modesto pecho y formando la B de la seña de Victoria con su mano. Suena delicioso, ¿a qué se debe este honor de ser invitado? Estabas ahí parado viéndote muy perdido y triste, entonces pensé que te serviría tener un poco de compañía. Esa es posiblemente la razón más deprimente imaginable. Así que, ¿qué te parece? Probablemente estás muy solo y comerías esa horrible comida de cafetería en completa soledad de otra manera. Estoy bromeando, estoy bromeando. Seguro, comeré tu almuerzo, con placer. ¡Vamos a la azotea! ¿La azotea? ¿Por qué la azotea? Porque es ahí donde almorzamos. Y si no voy allá arriba, entonces es posible que ella deambule por ahí y yo sé que luego simplemente pasará hambre porque nunca lleva un almuerzo para ella. ¿Quién lo hace? Ven conmigo. Sin responder mi pregunta o esperar por una respuesta, ella me toma del brazo y me arrastra a través de los corredores. Intento llevar una conversación en el camino. Si dije arrastra, es que hay veces que siento que lo digo bien y luego veo el video y me quedo en plan de ¿por qué dije esto? No tiene nada que ver con el diálogo. Pero en fin, chicos. Si no dije me arrastra y dije otra cosa, lo siento. Y no solo con esa palabra. Si cambié otras palabras y no me di cuenta, lo siento. ¿Por qué tienes un almuerzo extra? Amy sonríe con culpa. En realidad, es el almuerzo de ayer. Metí una carrera durante el almuerzo y olvidé comérmelo. Ella se va a comer el frío, ¿verdad? Y nosotros el nuevo. La escalera de la azotea está un poco descuidada, pero está claro que se ha estado usando recientemente. En la parte más alta de las escaleras se encuentra una puerta con todo y candado perdido. Me pregunto quién será ese intrépido individuo que quitó el candado. Vale, esto es lo mismo. Amy abre la puerta de un empujón y entra radiante a la luz del sol. De pronto aparece un extraño alto y oscuro de la nada. De pie e impotente frente a nosotros. Amy se estremece y casi cae por las escaleras. ¡Ay! Hola. ¿Y su cara? Cielos, Rin, me asustaste. Espera. ¿No es ella? Hola. Al notar que Rin me hablaba a mí, Amy me ve con curiosidad. ¿Ustedes dos se conocen? Veo a Amy con confusión. ¿Acaso ella es amiga tuya? Rin ha volteado su mirada hacia las nubes flotando por sobre la escuela. No sabía que conocieras a esta persona, Amy. El incómodo silencio dura tan solo unos segundos hasta que Amy deja salir una pequeña risilla, haciendo a un lado la coincidencia. Invité a Hizao a almorzar. Invité a Hizao a almorzar. Si lo conoces, es aún mejor. Oh. ¿Esto significa que a mí no me toca comida? ¿O lo invitaste a almorzar sin el almuerzo? Ah, ninguno. Traje comida para tres. Bien pensado. Ellas caminan al otro lado de la azotea mientras yo me quedo en la torre del reloj por un tiempo, tomando la atmósfera. No hay nadie más que nosotros aquí. Creo que la azotea no es un lugar muy popular como lo es en las demás escuelas. Unas cuantas bancas y mesas desgastadas se encuentran desperdigadas por las orillas. Quizás en un intento de hacer ver este lugar menos desolado. Los guijarros que cubren la azotea resuenan bajo nuestros pies. Me asomo a través de la cerca de malla metálica para echar un vistazo a los terrenos de la escuela y más allá. Estudiantes pasean en parejas y grupos por el patio y en la cafetería. Algunos camiones de entrega pasan la escuela hacia las tiendas cercanas. En alguna parte, un perro guardián le ladra a un transeúnte. De algún modo, cuando miro el centro del pueblo, el sentimiento de ciudad pequeña resiona con fuerza, siendo casi palpable. La vida apresurada de las grandes metrópolis parece ser tan lejana y externa. Nadie tiene que correr para alcanzar el autobús, como si su vida dependiera de ello, o tener sus sentidos sobrecargados con las luces de neón y embotellamientos de tráfico. Me siento sorprendentemente optimista sobre esta nueva vida mía, viendo al pueblo donde viviré, incluso si tan solo estaré en él por un corto año. El descubrimiento de mi enfermedad y tener que mudarme lejos de casa, todo vino tan pronto que no había tenido tiempo de pensar en cómo me siento al respecto. Cuando salgo de la sombra de la torre del reloj, siento el calor tocar mi espalda. El sol brilla, desde un cielo celeste perfectamente despejado. Una brisa fresca barriendo la azotea me hace temblar, pero es solo por un instante. El viento lleva consigo el aroma de árboles y flores. No el smog y humo de auto como solía hacerlo hace unas cuantas semanas. Emi se sienta en una banca con Rin a rastras y saca dos cajas pequeñas de almuerzo y una grande de su bolsa. ¡Vamos, Hizao! ¿Qué estás esperando? Ella me insta a que me les una, haciendo espacio en la ya de por sí pequeña banca. Me siento en la orilla de la banca para tomar el mínimo espacio posible. Está bastante estrecho, pero de alguna manera los tres cabemos en ella. ¡Impresionante vista! Emi suprime una risa y coloca uno de sus almuerzos frente a Rin, y me entrega otro a mí. ¡Aquí tienes! ¡El almuerzo! ¡Como lo prometí! Hecho en casa, incluso. Estoy impresionado. ¡Vaya! Esto se ve realmente bueno. ¡Gracias! Lo hago yo misma cuando puedo. La conversación va muriendo mientras me concentro en la cuestión de alimentarme. Tomando unos bocados, miro hacia arriba y veo a Rin abriéndose habilidosamente la caja de su almuerzo y poniendo un tenedor lleno de comida dentro de su boca, usando solo sus pies. A pesar de ya haberlo visto antes, no puedo evitar estar impresionando por su destreza. Es también un recordatorio del tipo de lugar donde me encuentro ahora. ¿Habrá algún momento cuando me acostumbre a escenas como esta? ¿Tampoco puedo decidirme si habituarse a cosas como esta sea algo bueno o algo malo? ¿Será que habituarse a este lugar significa que estoy renunciando a ser una persona normal? ¿O solo querrá decir que estoy obteniendo un mayor entendimiento sobre quienes me rodean? Me distraigo de mis pensamientos al ver a Emi desgarrando su almuerzo como si hubiera insultado a sus antepasados. ¡Te ves muy hambrienta! Emi voltea hacia arriba, boca medio llena y traga antes de asentir. Mis carreras matutinas siempre me abren el apetito. Lo cual es genial porque entonces arraso con el almuerzo bastante rápido. Me ayuda a mantener mi figura femenina. ¿Qué sucedería si la perdieras? ¿Te convertirías en hombre? Por poco me ahogo con mi almuerzo tratando de no reírme. Es una forma de hablar. ¿Acaso tu figura también tiene que correr por las mañanas? ¿Siempre hablan de este modo? ¿Hablar de qué modo? ¿De qué modo? Creo que esa responde mi pregunta. Eh, no importa. Así que... Me cuesta pensar en algún tema de plática y me conformo con la pregunta obvia. ¿Cómo es que ustedes se conocieron? Rin parece estar de acuerdo con dejar contestar a Emi esta pregunta. Alguien en el departamento de vivienda pensó que nos complementaríamos bien la una a la otra. Con la otra, es igual. Entonces se nos asignaron habitaciones contiguas. ¿Complementarse la una con la otra? Una no tiene pies y una no tiene manos. Supongo que por eso. Como zapatos y un traje. ¿Eh? Emi se ríe de mi confusión. ¿Juntanos? Ajá. ¿Juntanos a las dos y tenemos todas las extremidades? ¿Entiendes? Ah, vale. Lo leí algo raro, pero vale. Ah. Así que empecé a ayudarle a Rin a alistarse en las mañanas. Y eso fue todo. Quiero decir, no puedes ayudarle a vestirse a alguien todas las mañanas y no llevarte bien. Ya veo. Rin escoge este momento para intervenir. Tengo problemas con las camisas. Cierto. Eso parece... Bastante obvio. ¿En verdad? ¿Un poco? Esto no parece estar ayudando. Pero por lo menos, a mí me parece encontrar todo este asunto divertido. Eso. Combinado con el hecho de que Rin es realmente curiosa, me hace sentir ligeramente mejor. Y, sin embargo, confundido. Digo, no tienes brazos. Entonces, ah... Ponerse una camisa parece como una de esas cosas que serían... Difíciles. ¿Saben qué? Simplemente me quedaré callado de ahora en adelante. Me ahorrará muchos problemas a la larga. Rin aciente en lo que me parece ser, supone ser una manera sabia. Ya veo. La conversación termina mientras dirijo mi atención de vuelta a mi almuerzo. Es en realidad muy bueno. Emi acaba con su almuerzo primero. Y hace un ruido de satisfacción. ¡Ah! Eso estuvo bueno. En lo que ella se ocupa de terminar su almuerzo, Rin habla. Tengo sed. ¡Oh! Casi me olvido de eso. Perdón. Con un gesto, ella busca en su bolsa y saca un trío de cajitas de jugo. Me lanza uno para... que parece ser jugo de arándano. Otro para Rin, que parece leche de fresa, con todo y diseño rosa. Do, rosado. Y se queda con algún, igualmente rosado, tipo de ponche de frutas para sí misma. Rin diestramente encaja su pajilla a través del tope de su cajita de jugo y comienza a beber. Una vez más, me encuentro asombrado por lo flexible que es. Pero ahora decido quedarme con mi comentario. De alguna manera, no pienso que Emi o Rin sean el tipo de personas que piensen dos veces sobre el modo de cómo sortean sus discapacidades. Especialmente Rin. Seguramente, da la impresión de ignorar por completo que le haga falta extremidades en lo absoluto. Sea o no, una decisión consciente es un asunto aparte. Honestamente, no estoy seguro. Así que, Hisao, ¿qué te parece acá arriba? ¿Ah? Es bastante agradable, en verdad. Me gustan los lugares altos, por la vista. Gracias por invitarme a venir aquí. Y por el almuerzo también. Emi muestra una sonrisa de mil watts. Complecida por mis respuestas, supongo. ¡No hay problema! Siéntate libre de comer con nosotros la próxima vez, ¿está bien? No te haré el almuerzo, pero puedes traer el tuyo acá arriba. ¿Sin servicio de almuerzo? No estoy seguro. ¡Emi se hace la ofendida! ¿Tratando de aprovecharte de mi buena voluntad? ¡Qué atrevimiento! Emi ríe. Bueno, si esa es tu respuesta, creo que Rin y yo tendremos que seguir comiendo completamente solas. Soy súbitamente asaltado por la interpretación más desgarradora de ojos perrito que he visto nunca cuando Emi hace un puchero. ¡Bromeaba! ¡Solo bromeaba! Me encantaría almorzar aquí de nuevo. ¡Buen lugar! Y la compañía también es buena. A mí me frunce un poco el ceño por mi declaración de buena, pero parece estar bastante contenta de que haya aceptado su invitación. Creo que esto nos hace amigos. O al menos conocidos. La campana de almuerzo suena, señalando el regreso abajo. ¡Rin! ¿No terminaste tu almuerzo otra vez? No tenía tanta hambre. Y luego, por eso, la encontramos en aulas comiendo. Si no comes más, te desmayarás. Rin se encoge de hombros. Como si esto fuera un riesgo aceptable. Vamos, será mejor que nos vayamos. Los tres bajamos las escaleras juntos. Pues, nada más chicos. Las clases de la tarde terminan. Una vez más, me encuentro sin un plan para hacer algo después de clase. Así que me dirijo a la biblioteca para devolver un par de libros que he terminado de leer. Así que nada más chicos. Ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Voy a guardar en un safe aparte. Porque no estoy seguro de que tanto cambia la historia. Me refiero. Creo que lo único que cambia es. Si Emi sabe mi problema cardíaco o si no. Y como que no sé. No siento que sea algo que cambie tanto la historia. Así que chicos, déjenme aquí abajo en los comentarios. Si continúo con esta partida. O si continúo con la partida que había sacado yo de primeras por forzarme. O sea, mi partida verdadera o mi partida que supuestamente me lleva con Hanako y Lili. Y ya está. Nos vemos el martes en el siguiente capítulo. Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran. ¡It's free!